Vamos a la pausa porque vamos a tener más adelante las cosas del César, que a propósito, antes de irnos a la pausa de las cosas del César, que el tema principal que va a abordar es sobre las bebidas adulteradas, tenemos ahí, señor director, a un empresario, dirigente empresarial, comerciante de mucha data, de la provincia de Duarte, don Ufemio Vargas, que hace este llamado, hizo un comunicado y ahora hizo, mandamos nuestro camarógrafo, nuestro reportero Newman, a preguntarle, y hoy en el consejo que le da, yo he dicho que la fiebre está en la sábana, digo, no está en la sábana, perdón, la fiebre no está en la sábana, que los que están comprando esa bebida para revenderla, saben lo que están comprando, vamos a ver, señor director, lo que hizo Ufemio Vargas. Realmente es algo terrible lo que está pasando en el país con una serie de traficantes y personas indolentes que están llevando a los ciudadanos dominicanos a la muerte. Ya se han muerto más de 50 personas y mucha gente interna por vender bebidas falsificadas. Realmente nosotros soltamos a los comerciantes, mayoristas, detallistas, supermercados, que no compremos a traficantes, que les compremos la bebida directamente a las fábricas reconocidas y a los importadores reconocidos. ¿Por qué? Porque si ellos fabrican marcas nacionales, si ellos lo que hacen es que falsifican marcas nacionales, pero usted no lo ha comprado a la compañía que lo produce, entonces usted no lo va a comprar. Por lo tanto, si ustedes compran, amigo detallista, bebidas falsificadas, se hacen cómplices de esas muertes y pueden ser sometidos a la justicia. Compren solamente a empresas que estén reconocidas como distribuidoras a nivel nacional de algún producto de bebida alcohólica. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de este empresario comerciante de mucha data y yo lo he dicho, es que el problema no es que se la está bebiendo o el que está en una finca o un callejón fabricándola, fabricándola, es que hay demanda y si hay demanda yo voy a seguir fabricándola, digo, diría el fabricante clandestino. Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los cómplices de esa muerte? Los que la compran, la venden, aún a sabiendas qué veneno que están vendiendo.